Buenas domadores de bestias, hoy les voy a enseñar a domesticar un espino a petición de estas personitas Comencemos, es mucho más rápido nadando o en su defecto pasando por ella Su temperamento es territorial y va a preferir atacar a los peces antes que a nosotros aunque lo estemos agrediendo Y si su salud es muy baja va a huir así que busquen uno con la salud máxima posible Estas son sus ubicaciones Acarreable con tus oteutis, estuneable con boleadora con cadena y trampa de osos grande Hoy te voy a traer tres formas de tamearlo pero solo dos van a ser gráficas La primera es usando el terreno al igual que hicimos con el brontosaurio Desde arriba de un acantilado y usar el terreno para cuando empiece a huir si es que quieres estar correteándolo Este es el método más ineficiente y poco recomendable pero tú haz lo que quieras Para la primera trampa es la más común vamos a utilizar cuatro puertales de dino Y si acaba de salir del agua vamos a requerir de usar una trampa de osos grande en medio Recuerden usar el modo tercera persona para que puedan calcular bien la profundidad Y que no les quede un lado más chico o uno más grande y así evitar que entre el dino Y listo ya nada más una vez terminada la trampa colocaríamos la trampa de osos y entonces nada más llamaremos su atención El espino pierde el interés demasiado rápido así que yo recomiendo traer una montura con bastante vida O una que vaya un poquito a su par de velocidad para que así sea más fácil que nos correte sin que pierda la atención Una vez atrapado nada más quedaría colocar el portal faltante y listo De ahí no va a salir nunca Para la segunda trampa va a requerir de saber qué modo estás jugando Si estás jugando en modo casual vamos a requerir 16 pilares Y si estás jugando en cualquier otro modo vas a necesitar de 18 Cabe aclarar que estos tienen que ser de piedra Ahora bien para la construcción de la trampa no es necesario colocarnos en ángulos como en las otras trampas Ya que aquí vamos a usar la distancia máxima entre los pilares no vamos a necesitar de ninguna corta Vamos a colocar el pilar ya sea hacia donde quieras colocarlo y vamos a hacer esto Igualito que como se ve en el vídeo de fondo vamos a colocar tres pilares aquí Y entonces vamos a estirar de este lado otros tres haciendo una T de cuatro pilares de un lado y tres de otro Ahora bien procedemos a eliminar este pilar y este otro Y al que está detrás le aumentamos dos pilares de altura y a los otros dos restantes les colocaremos cinco pilares más hacia arriba Esto es importante ya que el espino es tan rápido que si colocamos menos se los va a brincar Ya que tienen la capacidad de brincar todos aquellos objetos que tengan un equivalente a dos paredes de altura Y para que entre en la trampa es necesario que atraviese por tal cual se ve en el vídeo por este pequeño pilar Para que dé un brinco al igual que el tiranosaurio en su trampa Y una vez adentro como la pared de atrás tiene tres de altura y la de enfrente tiene seis de altura Para evitar que se la brincara ya no va a salir Con este también funciona el truco de la cama Y para que funcione recuerden mantenerse lo más cerca posible del animal y entonces al despertar empezar a tamearlo Un nivel 150 con un arma a calidad primitiva Estos son los tranquilizantes necesarios Y estos los ayudantes de tameo Otra vez les debo la trampa para poder usarlos pero por si ustedes encuentran alguna forma de pues usarlos Estas son sus stats Su tiempo de inconsciencia Alimento más eficiente El kibol de Argentavis 19 piezas por 1 hora 20 minutos Pescado Prime 49 piezas por 1 hora 5 minutos Carne Prime 62 piezas por 2 horas 46 minutos Pescado Prime Cocinado 98 piezas por 2 horas 15 minutos Carne Prime Cocinada 123 piezas por 5 minutos 5 horas 30 minutos Pescado 147 piezas por 3 horas 17 minutos Y por último la carne 184 piezas por 8 horas 14 minutos También podemos darle pescado cocinado y carne cocinada Esta es la receta de su kibol y es preferida por megalodón Estas son sus stats finales Su montura se desbloquea al nivel 71 Se fabrica desde una herrería Estos son sus materiales y no se pueden utilizar armas encima de esta Por mejor vida además de una cantidad de experiencia decente nos dropea carne, ocultar y carne prime Puede farmear pescado, sangre de sanguí, carne, carne prime, biotoxina, ocultar, quitina, queratina, piel y polímero orgánico Capaz de dañar estructuras de madera y paja Mientras corremos tenemos daño por pisotón Al caminar esto no funciona pero corriendo sí Y los raptores no pueden desmontarnos Es capaz de alterar entre dos modos En el primero tendremos más velocidad Y como golpe tendremos un mordisco que genera un buen daño Pero su daño es menor al del segundo ataque Y posee una buena cadencia El segundo modo nos desbloqueará la posibilidad de un radio de giro más pequeño Tendremos menos velocidad pero a cambio recibiremos un daño mayor que el golpe anterior Ambos cuentan con casi la misma cadencia Lo único que cambia es el daño que generan Cuenta con la ventaja hidratado Que da un 15% más de daño Un 20% más de velocidad Y un 25% más de regeneración Este efecto dura 30 segundos después de abandonar un cuerpo acuoso Además de que recupera estamina al nadar Si bien puede farmear biotoxina Recuerden que si estamos en el agua y las golpeamos Estas nos pueden desmontar pero a él no lo van a stunear O sea que su uso sería más como mandar a que recolecte la biotoxina En vez de ir nosotros encima de él Por su habilidad de cruzar casi cualquier terreno Y su daño por segundo bastante alto Puede ser usado de montura anfibia o de transporte Subiéndole la salud, la estamina y daño Para la montura anfibia Y para el transporte sería subirle la estamina, peso y de ser necesario la velocidad No posee mucha vida para ser un reptil bastante grande Pero si subimos esta y un poco de estamina Puede ser usado como tanque Un tanque muy veloz Al estar en sus dos patas posee más daño por segundo que el Rex Puede ser usado de cazador o de recolector Subiéndole el daño, la salud y el peso de ser necesario Un gran saludo a estos domadores Sin nada más que agregar La siguiente criatura será Nadie la ha pedido Pero será la artropluera Porque la necesito para una cueva Nos vemos